Baby, bájale a la dosis Que puedes que te dé una sola dosis Tanto que llamas a que estás toda así con ti Pidiendo que yo te dé más, más, más Vivo que hay una dosis Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Persi Feriando con... El día vamos a reaccionar a Tobi con Luke Ra Fuera de casa Uff, ese junto es duro, Tobi le mete bien Luke Ra también, Tobi lo hemos escuchado con... Con... Yo me acuerdo con Deep Killer, una canción romántica ¿Te acuerdas que todos estaban vestidos iguales? No me acuerdo No me acuerdo, romántica no me acuerdo Claro, claro No, gente, invitarlos a que vayan a escuchar Los Terpeces, Track duros Eclipse Hay que escuchar Amenazas, Recomendados, Sobreos Él es Luke Ra Él es Luke Ra, hoy viene Luke Ra y ya lo conocemos Porque el monstruo recitó como 30 veces, a Tobi también Solamente que yo sé que no lo recuerdas ahorita Pero Luke Ra tiene un buen flow Siento que para romantiqueo Ajá, le queda muy chévere el romantiqueo Claro, el pin viene a ser la ubicación Ah, claro, claro, claro Pero no sabía pues La vista se dice que te mando la ubicación No se dice que te mando el pin También, también Ah, no Fuera de casa me fue Fuemos a buscar y llegamos hasta aquí Solo lo fumo, no puedo Ellos pensaron que él no iba a subir Yo lo veo Tobi, conchale Pero él tiene trencitas Ya se ha escondido, eh Ah, sí, sí Le hemos reaccionado Sí, 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 sí Vete bien también, él con talento Es una de las nuevas generaciones Que está rompiendo No me acordaba De Topia Ya 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 Y tiene varias tomas O sea, varios encuadres De cuatro De tipo VHS Pero con limpia Lítida Varios formatos Varios mates Se le llama eso Sí Ya 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 Lo escucho diferente Junto te iba a decir eso Pero bien Sí, se lo escucho diferente Pero bien Tanto bajito Ya 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 sus barras también están buenas yo había escuchado mucho contenido pero siento que mientras más voy escuchando más voy descubriendo por ejemplo que le meten bacán las rodillas, bacán las barras, bacán el chanteo o sea como que más de él me entiendes y es bacán porque le meten buenos flows hey escúchame te acuerdas esta que saca? si la vimos, yo la quería la quería la rojita que tenía ahorita te la alucine si la esta bravaza la rojita pero por acá en perú no venden mucho eso no sé si no todas son iguales las que venden por acá son todas igualitas pasamos guerras otra mañana afuera lo que te voy a ir es de la cara siempre anda escondido si la has visto lo que veron no se lo ves en tu video me imagino que ahorita que va a chantear se le va a ver claro ahorita ahorita va a chantear seguro chévere le mete todo mi canción tiene un estilo, te vas a recordar a alguien? no sé alguien va a estar hablando a quien pero le mete criminal si, buen flow, buena actitud si, 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 brutal es bien apretada su voz no? ajá, bien comprimidita apretada pero bien es alta ajá no es tan baja, osea no es altísima pero tampoco baja claro, eso siento el mismo si, el mismo uff, que duro no? que duro ese flow le queda muy chévere si, este le quedo, los dos, siento que para la entrada estuvo bien y después cuando la subes es como que ¡pua! potencia, ¿me entiendes? está chévere, me gustó todo el flow creo que cuando me tengo voz me gustó más el arriba si no te vas a meter está chévere, si me gustó más el arriba como dijiste si, escúchame, él tiene un flow super comercial super comercial, osea, de ambos pero siento que el Lurra es más comercial osea, yo siento que Tovi le mete brutal no estoy comparando que quien le mete mejor sino que siento que el uno es más comercial osea, para hacer pop otro tipo de cosas, ¿me entiendes? siento ese tipo de voz por ejemplo, a Lurra lo hemos escuchado como que en otros en otros tipos de cosas románticos y también le queda no, si, bacán el urbano a lo que me refiero es que él va entra en lo urbano y puede meterle todo quizás pero su voz de Lurra la siento comercial? osea, más que osea, como que puede hacer otras cosas, ¿me entiendes? inventarse un poco pero está bacán que le daba lo urbano pero, osea, solamente expresaba que así lo sentía una cosa me da rara una cosa me da rara te entendemos claro, es una cosa como que fronteo de que pensaron que yo no iba a llegar pero lo hice y ahora digo, lo mire tu sabes, baby una cosa así la mitad del video no se ve si, se ve bien oscuro el video esa es la idea que quería transmitir si, me imagino, puesto, puesto esa es la puesta de escena una canción una canción una canción una canción pero estaba chévere la canción si, estuvo buena estuvo buena estuvo fina bien oscura, eso sí, es verdad pero si estuvo buena la canción estuvo chévere así que nada, gente, espero que hayan disfrutado con nosotros esta video reacción ya saben algo que les quiero decir, Meloni Baby yo soy Meloni Baby no mentira gente, escuchen no es trope el que salió que al principio les ponemos un paro de canciones pedacitos para que escuchen vayan a escuchen no están en el canal aquí en este canal y están en mi canal también vayan a escuchen y van a silenciar así que ya saben, mi gente, espero que hayan disfrutado esta video opinión más que nada, ya saben como siempre yo soy Percifer y ando con Meloni Baby Meloni Baby órale guay